Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda lección del módulo quinto del curso de introducción a las epistemologías para la investigación social. Nos quedamos en la lección anterior exponiendo una introducción al pensamiento y la condición postmoderna. Allí nos ocupamos del ámbito estético artístico. Antes de pasar en la tercera lección al epistemológico, un segundo ámbito en el que hay que considerar lo postmoderno o la postmodernidad es el ámbito histórico social, refiriéndonos con ello a las condiciones y formas de vida de los sujetos en un momento dado, el presente. Al tratar lo histórico social pondremos énfasis en lo cultural, lo económico y fundamental entre ambos, lo tecnológico, muy especialmente en lo que respecta a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, dado su potencial transformador y configurador en la esfera cultural. De un lado, la postmodernidad puede verse como una aceleración o acentuación de los procesos de la modernidad, pero también de rupturas radicales. La caída del muro de Berlín en 1989 pone de manifiesto el fin de un tipo de polarización social y política, que era muy característico de la sociedad industrial, así como el paso o transición a una sociedad postindustrial, fenómeno que fue diagnosticado y teorizado un par de décadas antes de la caída del muro por los sociólogos Alan Turing o Daniel Bell. En lo que respecta a la esfera económica, se incrementa la mercantilización de la vida y de las relaciones sociales y el consumo se exacerba. De esta manera, el consumismo se ve como la gran utopía posible ante el fin de los proyectos emancipadores de la modernidad. Sin embargo, los efectos negativos del desarrollo económico empiezan a ser manifiestos a escala global y con ello emerge una conciencia medioambiental que advierte y denuncia un cambio climático provocado por la propia actividad humana. En consonancia con esto aparecen unos valores postmaterialistas. Se acuña el término antropoceno para resaltar la magnitud del cambio ocurrido en el planeta Tierra y que sería de una magnitud equiparable a una nueva era geológica. Con este hecho se resalta la indisoluble unidad de ámbitos que antes, ontológicamente, se consideraban fijos y separados, lo no humano y lo humano, la naturaleza y la cultura. Como veremos en la lección siguiente, esta inestabilidad de lo que es, de lo que es dado por sentado o del ser en términos más filosóficos, es una de las características centrales del pensamiento postmoderno. La promesa moderna de una mejora y un avance indefinido de las sociedades humanas, que estaban contenidas en los grandes relatos o metanarrativas de la modernidad con sus utopías emancipatorias, se desmoronan. La idea de progreso lineal de las sociedades no solo se ve como algo imposible, sino también como responsable de ese estado crítico de las cosas. Por todo esto que acabamos de comentar, la experiencia vital cotidiana de los sujetos que viven, o mejor, que vivimos en las sociedades actuales, está definida por el riesgo y por la incertidumbre. Dos conceptos centrales que definen el vivir y el sobrevivir en las sociedades actuales, es decir, las sociedades postmodernas. Pero no solo por todo esto que estamos diciendo, sino también porque las instituciones sociales básicas que habían funcionado en la modernidad, dando sentido, estabilidad, continuidad, cohesión y vinculación, pierden capacidad para ejercer esa función. Los individuos en la sociedad postmoderna nos hemos quedado sin instituciones legitimadas, sin referentes que nos inspiren, sin modelos que nos orienten, sin las bases sociales que nos den seguridad. Seguridad física, emocional, pero también ontológica y epistemológica. Nos referimos a instituciones que eran clave tanto en nuestras relaciones básicas como en nuestra identidad personal, como son el trabajo, la escuela, el matrimonio, la pareja, la familia, el estado-nación, los partidos, la democracia, la iglesia, las clases sociales, el género y, como veremos en la lección siguiente, la ciencia. Es verdad que son instituciones que no han desaparecido, que parecen muy vivas, pero en muchos aspectos se asemejan a muertos vivientes, zombies, debido a esa descomposición. La fragilidad, la inestabilidad, la precariedad, la incertidumbre y el riesgo son la condición de vida de los sujetos en la sociedad contemporánea. Expresado en términos del sociólogo Zygmunt Bauman, nuestras vidas son vidas líquidas, frente a la solidez y estabilidad con la que se vivían en la primera modernidad de la sociedad industrial. En consonancia con todo ello, nos encontramos con la proliferación tanto de la individualización como del individualismo. Con ello, las comunidades pierden su fuerza cohesionadora e integradora y los lazos sociales que nos vinculan con otros miembros de la sociedad se tornan maleables, débiles y efímeros, líquidos. Hasta aquí esta introducción a la posmodernidad. Nos queda por tratar el sentido que tiene que ver con lo epistemológico y, más concretamente, con la ciencia y la producción de conocimiento, pero también, y muy significativo, con la legitimidad de este, del conocimiento. Quedémonos para ello con esta idea de inestabilidad, algo que podemos estudiar de manera moderna o clásica, es decir, investigar lo posmoderno o los sujetos en una situación de inestabilidad y descomposición, la de la sociedad posmoderna, o bien, asumiendo las implicaciones que todo ello también tiene para el propio ejercicio de la investigación científica y la producción de conocimiento. Esto lo veremos en las dos lecciones siguientes. Gracias, un saludo. Gracias. 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 Gracias.